Amigos de Enfoque Noticias y ya que cortamos el árbol de Navidad y llenamos nuestro cuestionario ahora nos encontramos con Aurora Meneses, ella es la encargada hoy de entregar los arbolitos bebés a los que tienen derecho tras haber cortado su árbol de Navidad. Cuéntenos por favor, cómo va la llegada de clientes, de pacientes en estos dos días. Afortunadamente hemos tenido bastante visitas, algunos vienen a cortar su árbol, reciben su árbol bebé, otros vienen a visitarnos nada más en el bazar, a dar una vuelta, a comer en las áreas comunes, en las áreas verdes y se divierten un poquito. Aproximadamente hemos entregado entre 200, 250 arbolitos bebés a las familias que han venido a llevarse su arbolito para adornar en casa. Y fíjense, apenas van dos días de actividades, ¿hasta qué día se tiene planeado estar aquí en el Bosque de los Árboles de Navidad? Depende de nuestras visitas, pero normalmente se abre hasta el día 24 y se cierra a las 12 del día el 24 de diciembre. Cuéntenos, ¿cuántos años lleva trabajando aquí en el Bosque? Estábamos haciendo cuentas el día de ayer y tenemos más de 16 años trabajando aquí en esta área entregando los arbolitos bebés. Y por ejemplo, una vez que uno llena las hojas con sus datos, ¿ustedes son las encargadas de ahora en estos nuevos tiempos de mandar los correos electrónicos? No, todas las áreas en el Bosque tienen cierto personal y entonces nosotros nos dedicamos únicamente a recibir las encuestas, revisar que vayan todos los datos y la oficina, la administración del Bosque que trabaja todo el año, se dedican a recuperar la información, a resguardarla en la base de datos y empiezan a enviarla, o sea, se aguardan los correos electrónicos para que en determinado momento se empiecen a enviar las invitaciones para la apertura del bosque. ¿Y qué otras bondades tiene el Bosque de los Árboles de Navidad? Pues ya tiene algunos años que se están implementando actividades como talleres de pintura, talleres de adorno de galletas. Ahora este, el año pasado y este, ha sido de mucho auge el sembrar su semilla para ver cómo surge el arbolito y el próximo año ver dónde quedó su arbolito. Llegan los niños muy gustosos a sembrar su semilla. Hay área de rapel, hay área de bicicleta, de campamento, que se implementó de dos años atrás la fecha. Como verán, cada año se va aumentando alguna actividad aquí en el Bosque de los Árboles de Navidad. No se lo pierdan en la carretera hacia Amecameca, esto tomando la autopista México-Puebla. Toman las desviaciones a Chalco, se dirigen a Amecameca y hay varios letreros en el camino con la foto del señor Cascanueces, quien les indica cuánto falta para llegar. Los esperamos, el bosque Cascanueces, no lo olvide, nuestra ardillita, la jefa del bosque, los espera con mucho gusto este y los años venideros. Y nosotros continuamos con más aquí en Enfoque Noticias. ¡Gracias!